La honra y la gloria Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré. Todos los días estamos en deuda con Cristo, porque el Dios subida por nosotros en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú eres agradecido también con Dios, mi hermano y hermana, por lo que le ha hecho en tu vida, por lo que te ha regalado. Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida, estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré. El apóstol Pablo dijo, gracias en todo tiempo, papito lindo. Quiero darte gracias por este ministerio y gracias por mi familia, gracias por la ocupación de vencer. Gracias por todos tus hermos, papito lindo. Solo la bendición de Jehová es la que enriquece, que no haya de tristeza con ella. Bendito Jesús, bendito Rey de Gloria. Gracias Señor por darme un ministerio. Gracias Señor por darme un ministerio. Y siento tu presencia aquí en mi corazón. El diablo quiso destruir mi ministerio. Gracias Jesús, bendito Jesús, bendito Rey de Gloria. Destruir mi vida trayendo mi aflicción. Pero nunca, nunca, nunca puedo, pues tú estás conmigo. Ahora yo te canto en victoria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense del Señor El diablo nunca puede si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, en el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Cristo No te des por vencido hermana, no te des por vencido mi hermano Tú que clamas por tu hogar, tú que clamas por tu matrimonio Tú que clamas por tus hijos y tu familia en general Gracias Señor por darme un ministerio Me has dado la vida, paciencia también Me has dado la casa para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi ministerio Destruir mi vida, trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca mudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en victoria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense del Señor El diablo nunca puede si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, en el nombre de Jesús Gracias por la vida de mi esposa, padre Gracias por la vida de mis hijas Gracias por la vida de mis padres Gracias por esa casa que nos ha dado donde vivir Gracias por esa familia grande Que nos ha dado en trabajo, gracias Jesús Y conoceré la verdad Y la verdad vos hará libre Gracias Señor Gracias Señor Por habernos hecho libre de todo pecado Y darnos el provecho de adorarte Oh altísimo Señor Jesús Oh grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Por mi grave intercesor Jesús Como el ciego Tartimeo ahí Exclamaba en alta voz Exclamaba en alta voz Exclamaba en alta voz Exclamaba en alta voz Esclamaba en alta voz Por eso te alabo, todo mi corazón Te amo papi, te amo rey Yo era ciego como Martí, mejor Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy te alabo por su grande amor El camino que conduce al cielo Hoy te alabo por su grande amor Cuantos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que los hace bien Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que los hace bien Amigos queridos Solo Jesús puede libertarte De cualquier mente espiritual Que Satanás haya puesto en tus ojos Para que no vea la luz del Evangelio Acepta Jesucristo Solo Él te puede cambiar Aleluya Un aplauso fuerte al rey de gloria Cantamos con gozo Quiero oír las palmas de todos Dele volumen Señor, ayuda a tu siervo Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios Señor, ayuda a tu siervo Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de lucha Cuando la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha Lucha, en los momentos de lucha Ayúdanos, oh Dios Yo nunca te he abandonado Yo nunca te he dejado sola Yo nunca te he dejado sola Confía la promesa Confía la promesa que te he dejado Señor Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Aunque la gente se olvide, ayúdalos, oh Dios Te voy a dar ese respaldo que vienes pidiendo en secreto Yo te voy a guiar a victorias grandes, dice papá En los momentos de lucha, en los momentos de prudencia Cuando la gente se olvide, ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdalos, oh Dios Ya muy pronto, quedará ese día glorioso Sería amados por esa lista que está en las manos de nuestro mismo Dios Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria y en ella Y que sea pasada lista, ya de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo voy y responderé Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo voy y responderé Cuando allá se pase lista Que glorioso será ese día Luchemos todos los días Luchemos todos los días Estar firme mi hermano y hermana En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y su gloria Y su gloria al salvador y parvenirá Cuando los llamados entren a sus celestias Y her flights de delus Y que sea pasada lista, ya de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo te iré y responderé Trabajemos por el maestro desde el alto en mi vida Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se fea Y que sea pasada lista y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo te iré y responderé Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Por nada te quedes hermana Por nada te quedes mi hermano Ya muy pronto nos vamos con Cristo Gracias Señor Por darnos el privilegio de poder amarte Por darnos el privilegio de poder adorarte Y de poder servirte con todo nuestro corazón Ayúdame Amarte todos los días de mi vida Ayúdame a servirte con fidelidad Con amor Y con toda la fuerza de mi corazón Papito lindo Te amo Te amo papi hermoso Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Buscar donde tu altar Señor Y no mirar atrás Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Buscar donde tu altar Señor Y no mirar atrás Porque no te vuelves conmigo Mi hermana y hermano Y ahí donde estás en este momento Le dices a Dios Solo a ti quiero amarte papito lindo Solo a ti quiero servirte No importando la lucha No importando la prueba Quiero amarte solo a ti Iba a la vasana a la vasana Tu presencia mi vida papi yo siento tu amor Te amo papi te amo de tu amor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrar donde tu altar Señor Y no mirar atrás Dile a mi hermana Dile a mi hermana Dile a mi hermano Amarte solo a ti A lo que quiero Jesús No me dejes padre En la lucha y en la prueba Yo quiero amarte solo a ti Quiero amarte siempre a ti papito lindo Su presencia está en medio nuestro Su amor se siente en este lugar Está contigo mi hermana Está contigo en este momento mi hermano Tú no estás solo Tú no estás sola El Espíritu Santo está contigo Algo está cayendo aquí Y es tan fuerte sobre mí Te está tocando el poder de Dios Te está llenando Solo maten tus ojitos cerrados Hay mucha gente que está llorando en el Espíritu Hay mucha gente que está danzando en el Espíritu Recibe 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 Juego de Dios Quema Quema Yo voy a poner la armadura de mi Espíritu esta noche en tu vida La libertad Me está llenando Oh yo veo cadenas que se rompen Proclama la sangre de Cristo iglesia Aquí hay hombres que tienen autoridad Aquí hay mujeres que tienen autoridad Cae la carga, se rompen cadenas Huye el fracaso Huye la pobreza Huye la maldición Fuera 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 Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Ahora, 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 ahora Suelta tu lengua, te está llenando el poder de Dios Algo está cayendo aquí Y esta muerte sobre mí Mis manos levantaré Levanta tus manitas Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Y esta muerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Te está cayendo Te está cayendo La boca La boca Su gloria sobre mí Sanando heridos Levantando al cariño Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ahí donde está Ahí donde está el Espíritu Santo Es la que envíame a mí Haz conmigo lo que quieras Habla a través de mi boca Santa a través de mí Sana a los enfermos A través de mí Hay mucha gente Que está recibiendo Fuerza nueva Hay mucha gente Que está sintiendo La presencia de Dios No tengas miedo a llorar No tengas miedo a llorar No tengas verbenza Ya que te toque el poder de Dios Ya que te llene El Espíritu Santo Lleva todo el espíritu De orgullo Todo el espíritu De vanidad De cogresía Todo el espíritu De mentira Todo oficio Se va Se va Ahora, ahora, ahora Apláudele fuerte El Espíritu Santo Que está tocando Está zarando Está limpiando Está liberando Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca Te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca Te llena, te resta, te libera Se abren los oídos sordos En el nombre de Jesús Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al cariño Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Si nadie te valora Yo sí te valoro Dice papá Si nadie te escucha Si nadie quiere apoyarte Ni darte un abrazo Yo siempre voy a estar Con mis brazos abiertos Para abrazarte las veces Que tú quieras Que tú quieras Se amaba La banca La banca La banca La banca La banca Tú eres mi niña Tú eres mi niño Estás en mis manos Voy a cumplir Mis propósitos contigo Te voy a llevar muy lejos Vas a cruzar fronteras Te voy a dar mi respaldo Vas a predicar con autoridad Toma la palabra Toma la palabra Vas a cantar con unción Vas a levantar enfermos Desahuciados Te toca el poder del Dios La libertad La libertad La libertad Ahora 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 Yo cambio tu calzado Oh Yo veo Yo veo Yo veo en el espíritu Como ángeles Están cambiando El calzado De muchos Vive Jehová Que en cuya presencia Estamos Debemos correr hermanos Todos los días De nuestra vida Hasta llegar A la meta final Si hemos todos los días Ya queda poco tiempo Debo correr Hasta llegar A los brazos de mi salvador A los brazos de mi salvador A los brazos de mi salvador El de mi salvador El de mi salvador Luchando está Para destruir Lo que Cristo ha hecho en ti Pero en su nombre Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré Correré Hasta llegar Debo correr Debo correr Hasta llegar A la meta que me dijo Debo correr Hasta llegar A los brazos de mi salvador A los brazos de mi salvador Hermana Hermana Sierva de Dios Solista Cantante Evangelista Sigamos luchando Hasta llegar A la meta final Debo correr Hasta llegar Debo correr A la meta que me dijo Debo correr Hasta llegar A los brazos de mi salvador Debo correr Entre mi salvador Entre mi salvador Entre mi salvador Luchando está Para destruir Lo que Cristo ha hecho en ti Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré Y correré 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 Hasta llegar Debo correr Hasta llegar A la meta que me dijo Debo correr Debo correr Debo correr Debo correr No me dejes papito olvido Quiero vivir contigo Quiero llegar contigo hasta el final Gracias Jesús Por tu respaldo siempre en nuestra vida Señor Ayúdame a exaltarte en todo momento Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Dónde estaría tú? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría yo? Él es mi salvador ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo Santa Cruz ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado? Él es mi Jesús ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? Contra Dios ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? Contra Dios Espíritu de Dios Hoy yo siento su presencia Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu de Dios Siéntelo como te acaricia mi hermano Guíame, 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 guíame Espíritu de Dios Una tuba linda conmigo diciéndole Guíame, 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 guíame Guíame con tu poder, guíame con tu poder Guíame con tu poder, guíame con tu poder Úsame con tu poder Lléname con tu poder La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios Sí, 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 siéntelo como te abraza Yo soy testigo, tú eres testigo del poder de Dios Sí, 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 yo soy testigo, tú eres testigo del poder de Dios Mejor es luchar y no desfallar, porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desfallar, porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se celebrará con Dios del Padre por la guerra Porque el que lucha se celebrará con Dios del Padre por la guerra No tengo aquí No tenemos nada, hermano y hermano Nada en este mundo Solo mi Cristo Solo mi Cristo Mi vuelta al amor No tengo aquí Te amo yo Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi vuelta al amor Mi morada Mi morada No está en esta tierra Mi morada Está con el Señor Algún día Algún día volaremos para el cielo A gozar allá con mi Jesús Algún día volaremos para el cielo ¿Dónde mora Jesús, mi salvador? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Si hoy viniera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Si hoy viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hoy viniera el Señor Dios está hablando amigo, amiga ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hoy viniera el Señor Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va A encontrar al salvador Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va A encontrar al salvador Y a sus pies de la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Y a sus pies de la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Si tú no te preparas Aquí te quedará Ya la iglesia ya se va Me voy con él Ya me voy con Cristo Me voy con él Me voy con él Yo no me quiero Me voy con él Me voy con él Me voy con él Me voy con él Ya se ahoguen las trompetas en la nube Me voy con él Yo no me quiero Me voy con él Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Recibe la gloria de Dios Recibe el fuego de Dios Te está tocando, te está llenando Recibe sanidad y donde estás Recibe fuerza de lo alto Ahora, 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 ahora Te toca el fuego de Dios Sopla ahora sobre tu casa Sopla sobre tu negocio Sopla al Espíritu Santo Sobre tu trabajo ¡Sopla! Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Está a tu lado, está a mi lado Está a tu lado, está a mi lado Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Recibe el poder de Dios 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 Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe la sanidad Ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Abra bien su boquita Ay, ando me he perdido E indigno pecado Me salvó y hoy me guarda para sí Solo la voz del pueblo Me salva del pecado Me guarda de esa fe Promete estar Me lleva volumen porque nos están grabando Los micrófonos Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aplausos al Rey de Gloria Allí hay un buen amigo Y es mi amado Salvador Y su nombre es Jesús de Nazaret El único amigo que no falla El único amigo Que no traiciona jamás El émbolo va a su palma Cate conmigo, levante su voz Ay, es mi amor Ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Ay, ando me he perdido Ay, ando me he perdido Mi amado Salvador Me salvo y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Ah, que bonito se oye Me guarda de Satán Promete estar conmigo y hasta el fin Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí A su nombre Si no quieres conocer a ese amigo Solo debes abrir tu corazón Él puede cambiar tu vida Puede cambiar tu familia Él puede bendecirte Puede ayudarte y darte una Salvación Yo sé que Jesucristo Hoy pronto volverá Si entre tanto Él nos prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Mansón de luz y paz Con el creyente piel Y con el ademorar Si el mundo nos persigue ¡Qué bonito se oye! Si sufro tentación Cópia de Cristo no puedo resistir La victoria me asegura Que me rompo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho Para mí Aleluya Que lindo es alabarte Jesús No hay gozo más lindo y hermoso Que el gozo de tu Espíritu Santo Acepta el amigo Él te ama Aleluya Cantos muy conocidos que Han llevado bendición a multitudes a diferentes partes del mundo Deben día Que yo acepté a Cristo como mi salvador Prometí a aceptar su palabra Hablar siempre de su amor y de su maravilla Prometí a aceptar tu palabra Desafiar toda mi tentación Entregarme de hielo a tu obra Porque en ella encontré salvación Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Música Útil ser en tus manos Señor Hazme fiel y valente en la crucia Música No permitas que caiga el terror Música Hermano querido Hermana amada Música Lo que ha dispuesto tu vida A servirle al Señor Lo que te has propuesto Hablarle es tu maravilla Lo que quieres callar Levántate y ven a predicar Música Yo vivir Pecador No comprendo Mi vivir Mi vivir Fue muy lejos De ti Música Más perdonas Pecados Horrendos Música Siempre en nada Acudimos A ti Padre nuestro Que estás en los cielos Música En la tierra Y en todo lugar Música Danos hoy Nuestro paz cotidiano Música 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 Y en nosotros El apóstol Pablo dijo Música Y quien me podrá separar Del amor de Cristo Jesús Música Música Hoy yo vengo a decirte Mi hermano y hermana Que nada ni nadie Música Música Puede y podrá separarte Del amor de Cristo Música Nada ni nadie me muere Música 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 Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo, de su Espíritu Santo Él me arrolla y me sostiene Nada ni nadie me morirá en la fe del Hijo de Dios, Aleluya Nada ni nadie me morirá en la fe del Hijo de Dios, Aleluya Con su Espíritu no falta nada, de su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo, de su Espíritu Santo Él me arrolla y me consuela En todo tiempo tenemos que estar firme Hermana y hermano yo vengo a decirte en el nombre de Cristo Mantengámonos firme, la victoria está segura con nosotros en Cristo Jesús Nada ni nadie me morirá en la fe del Hijo de Dios, Aleluya Nada ni nadie me morirá en la fe del Hijo de Dios, Aleluya Con su Espíritu lo tengo todo, de su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada, de su Espíritu Santo Él me arrolla y me sostiene Nada ni nadie me morirá en la fe del Hijo de Dios, Aleluya Nada ni nadie me morirá en la fe del Hijo de Dios, Aleluya Con su Espíritu Santo Con su Espíritu Santo no falta nada, de su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo, de su Espíritu Santo Él me arrolla y me consuela Posiblemente estás pasando por momentos difíciles Ahí donde estás en este momento de rodillas Yo te pido que levantes tus manos y declares Que nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo Ten ánimo mi hermana, ten ánimo mi hermano El Espíritu Santo está con ti Ayúdanos todos a pelear la buena batalla de la fe Ayúdanos por favor Ayúdanos por favor He guardado la fe por lo demás He guardado la fe por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor No importa el sufrimiento Ayúdame a seguir hacia adelante, compadre mío Ayuda a tu siervo, a tu sierva Ayuda a tu inesia, Señor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Pastor Siervo de Dios Sierva de Dios Luchemos hasta llegar a la meta final Bendito Jesús Que viva Cristo Que viva el Rey de Reyes Único amigo fiel y amigo de verdad Darte mi recuerdo A ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Sahara y hoy palacios Corriendo el mundo entero A todos yo prefiero Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Gracias Señor Por derramar siempre de tus bendiciones Sobre nuestra vida Gracias por darnos esa paz Allí la luz del cielo Desciende más serena De mil delicias llena La dicha del hogar Allí las horas corren Más breves y gozosas Allí todas las cosas Allí todas las cosas Recuerdan sin cesar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi hogar Mi hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Gracias Señor Por habernos concedido un dar A todos los que te servimos y te amamos de todo corazón Gracias Jesús Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente Bajo el fuego del Señor Se sanaban los enfermos Huía los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos Huía los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada Traspasó su corazón Que lindo se oye la voz del pueblo Hoy se encuentran perdidos Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición Fuerte el aplauso esta noche Él está con nosotros No digas que no puedes No digas que el vicio No puedes dejarlo No puedes dejarlo Acércate a Cristo Él te puede cambiar Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente Bajo el fuego del Señor Si sanaban los enfermos Huía los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Si sanaban los enfermos Huía los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada La pasó su corazón Hoy se encuentra perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me llama mi hermano La herida que tú tienes El Señor El Señor te bendecirá Si tú te reconcilias Él te perdonará Él te restaurará Y de nuevo Y de nuevo en Perú Y de nuevo en Perú será Aleluya Acepta a Cristo Él puede cambiar tu condición Él puede cambiar tu condición de vida Él puede libertarte de esas cadenas Donde el diablo Donde el diablo te tiene atado Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada La pasó su corazón Hoy se encuentra perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición Solo el poder de Dios Puede cambiar tu ser El grupo no lo hará Y el hombre no podrá El Espíritu Santo Puede cambiar tu ser Todo, todo cambiará Si aceptas a Jesús El brujo no te puede cambiar Busca a Cristo Porque solo en Cristo hay salvación No hay pecado Que Cristo no pueda quitarte No hay camisón Que Cristo no pueda quitarte Hacerte amigo Que te ama Aleluya Con todo mi corazón Rey de los reyes Señor de los señores Mueva sus manos arriba Mueva sus manos arriba Doctor de los doctores A él sirvo yo Quiero escuchar más fuerte La voz del pueblo Levantando sus manos hasta arriba Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores Doctor de los doctores A él le sirvo yo Apláudele fuerte Y deja que te ministra esta noche Dile, dale, dale, dale Mueva sus manos arriba Y gloria a Dios Y gloria a Dios Él vive, Él vive Él está con nosotros Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Eso Me siento muy contento Por su sangre me limpió Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Eso Me siento muy contento Me siento muy contento Por su sangre me limpió Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él le sirvo yo Rey de los reyes Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Vamos, eso oiga Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Jesús Jesús es un hombre No hay otros como Él Señor de los señores Jesús es un hombre Me siento muy contento porque su sangre me limpió Me siento muy contento porque Cristo me salvó Me siento muy contento porque su sangre me limpió Rey de los reyes, señor de los señores Con flor de los doctores, a él existió Rey de los reyes, señor de los señores Con flor de los doctores, a él existió Viva la bolsa, la lavanda Yo te amo y soy Dios, yo estoy contigo No desmayes con la crítica, con la lucha que ha llevado a tu vida Ya tienes tu respuesta, ya tienes tu milagro No desmayes con la lucha, deja que te abrace el Espíritu Santo Que sirve la honra y la gloria, bandito lindo Bendito Dios para siempre Te amo, Padre mío O alabe triste en su infusión Enfermo estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, hundiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Voy ascendiendo cada vez más, y las tinieblas pasando más Hoy canto firme junto al Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó Amigo querido, amiga querida, tú que andas en busca de paz Y de libertad de ese vicio donde el diablo te ha atrapado y te tiene encadenado Acepta hoy a Jesús, Él es el único que te puede libertar No más pecado, no más dolor, nada en el mundo te hará volver Adiós tristeza, adiós prisión, oh gloria a Dios, Él me libertó Adiós tristeza, adiós prisión, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, me libertó, rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Estoy agradecido contigo papito, porque libertaste a mi vida, libertaste a mi familia Y nos ha dado hoy el privilegio de poder adorarte, recibe la honra y la gloria a Jesús No hay nada más lindo y hermoso que poder alabar y bendecir el nombre precioso de Cristo ¿Por qué no hubo un esto hermosa voz conmigo y lo alabas? A donde quiera que me lleves Señor, contente yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, allá estaré Si me dices que prediques Señor, yo eso haré Hoy falla tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor, a poder alabarte y exaltarte todo tiempo A donde quiera que me lleves Señor, contente yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, allá estaré Y si me dices que prediques Señor, yo eso haré Hoy falla tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Que vencer te exalta Señor Recibe la alabanza Recibe la honra y la gloria, papito hermoso Amor Gracias.